Voy a grabar la sesión. El que les habla es el JP Jorge Maita. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar en el curso de Mate para Economistas 3. Tiene temas muy interesantes, ¿no? Como el, comenzando lo de ecuaciones diferenciales y todo bien, ¿no? Muy bien, vamos a directamente a pasar a la lista, ¿ya? Muy bien, bueno, en la lista tenemos siete problemas. Bueno, pero de esos siete problemas hay varios ejercicios con varios ítems, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacerlo, hacer la mayoría de ejercicios, ¿ya? El objetivo más que todo está dirigida, es tratar de cubrir la mayor cantidad de tipos de problemas, ¿ok? Bueno, ese es el objetivo principal. Ya si se resuelve toda la vigida, está muy bien, ¿no? Pero a veces un poco que no gana el tiempo, ¿no? Así que vamos a hacer lo siguiente. Solo por esta clase, por esta sesión, les he mandado un correo. Solamente por esta sesión. De hecho, que esta sesión lo grabo y lo voy a subir al Padilla. Pero lo malo es que ahorita las plataformas no me están dando permisos para hacer alguna modificación y todo ello. Entonces, seguro se va a habilitar en el Tracol Solida. Ni bien se habilita, bueno, ni bien me dan la opción de subir archivos y de crear sesiones de Zoom, yo subiré esta grabación y las anotaciones que voy a hacer mediante esta pizarra, ¿ok? Muy bien, comencemos. Ok. Vamos a comenzar con el pluma número uno, ¿ya? Un momentito. Un momento. No carga. Ahí está. Vamos a resolver el pluma número uno. Ok. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice que pruebe que esa función es solución de la ecuación diferencial. Para todo C que estén los reales. Luego encuentre la solución que pasa por 0,1. Ok. Entonces, para verificar que esa expresión, que esa función sea una solución de la ecuación, simplemente debe satisfacer dicha expresión, ¿no? Entonces, tenemos en cuenta que la función dada es de esta forma. X de T igual a C por E a la menos C, más un medio por E a la T. Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar y ver que satisface esta condición. Derivamos. Bueno, lo que acá hay que aplicar es un poco regla de la cadena, ¿no? Si tengo E a la K por un T, si tú derivas con respecto a T, entonces sale la constante que está acompañando al T por E a la K por T. Siempre cuando K sea real. Entonces, con ese detalle, cuando tú derivas esta expresión, saldría menos C, porque acá hay un menos, ¿no? Por E a la menos C. Y aquí, la derivada de la T es la misma, E a la T. Y el un medio lo acompaña nada más. Pero la expresión, o la ecuación diferencial, está formada por la derivada más la función misma. O sea, la derivada de la función más la función misma. Entonces, vamos a sumar. Y si tenemos esta expresión, entonces, esta función es solución de la ecuación diferencial. Sumando, tenemos que XT más su derivada, se cancelan estos términos y te quedaría dos veces igual a, dos veces un medio de E a la T, que sería nada menos que E a la T. Justamente satisface. Por lo tanto, este XT sí es solución de la ecuación diferencial. Ahora, no menciona que encuentre la solución que pasa por el punto 0,1. Ya encontré que la solución general es de esta forma, C por E a la menos T, más un medio por E a la T. Si se dan cuenta, esta es la solución general. Tengo que encontrar una solución en particular que pase por ese punto. Aquí, lo que no está determinado es la constante. Pero con el dato que 0,1 pasa por esa solución, eso me quiere decir que X se valora en 0, es igual a 1. Bueno, ¿qué tengo que hacer aquí? En DB de T escribo el 0. T igual a 0. Sería C por E a la menos 0, más un medio por E a la 0, igual a 1. E a la 0,1 por un medio es un medio. Vas a restar, sale un medio y acá te queda E a la menos 0, eso no, te queda que la constante es igual a un medio. Y por lo tanto, ¿quién sería la solución? Sería, reemplazando la constante, un medio por E a la menos T, más un medio por E a la T. Ok. Y eso sería todo para este problema. ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Se entendió todo claro? ¿Todo bien? Pueden escribir en el chat si no tienen micrófono. Jóvenes, tienen que participar. O sea, quizás no haciendo el ejercicio, pero al menos indicándome si está bien o alguna consulta, ¿no? ¿O no me escuchan? Todo bien, profesor. Gracias, Eduardo Campos. ¿Qué opina? A ver, un par de personas más que opinen, por favor. A ver, ahí está Lucero, Juan Alonso, Milagros Tolentino. Sí se escucha, profesor. Gracias. Ok, entonces, si nadie comenta algo del ejercicio, yo supongo que está claro. Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice que pruebe que cualquier función que satisface la ecuación es solución de esta ecuación que está construida. Bueno, son varios itens, ¿no? Quizás hacemos el 2.1 y el 2.2, para no recargar mucho, ¿no? A ver, vamos a hacer ello. Ya si sobra tiempo al final, hacemos el 2.3, ¿ya? Para tratar de cubrir, como repito, la mayor cantidad de ejercicios tipo, ¿no? Imagínate que hago todo, todo, y no hago las 6 y las 7, ¿no? Entonces, ahí salen ustedes perjudicados. Ok, vamos a hacer ahora este problema. Ok, dice la magia de la... Lo virtual. Dice, pruebe que cualquier función que satisface esa ecuación es solución de la ecuación diferencial, ¿no? A eso se refiere. Ya. Voy a resolver el 2.1. El 2.1 nos menciona que hay una función x por e a la t por x, que es igual no constante. Y esa función es solución de esa ecuación diferencial, que es 1 más t por x, por la derivada de la función, y eso te da menos x cuadrado. Ok, bueno, hay que hacer cuentas, ¿no? Hay que hacer cuentas. ¿Qué podríamos hacer? A ver, bueno, como la expresión que nos piden verificar, o sea, la ecuación diferencial está relacionada a la derivada, entonces, directamente tengo que calcular la derivada de esa función x, ¿no? Pero partiendo de esta de datos, ¿no? De x por e a la t por x, igual a una constante. Deben recordar que aquí la función x está dependiendo de t. O sea, cuando yo derivo, derivo con respecto a t. Por si acaso, eso es bueno aclarar, ¿no? Derivando con respecto a t. Bueno, lo que está la... Este es un producto, es un producto de funciones. Por mateco 1, esto es la derivada de f por g más f por la derivada de g. Regla del producto, ¿no? Entonces, derivada de la función que está a la izquierda sería el por e a la t por x más x por la derivada de esta expresión. Ya, bueno, ahí sería de la forma siguiente, es como que tengo e elevado a una función. Esto sería por regla de cadena, es e a la f por su derivada. Entonces, acá te quedaría e a la t por x por la derivada de esta función, por regla de cadena. Y derivada de una constante, cero. Bueno, podemos acá operar un poco más, sí. Esto que resulta, más x por e a la t por x. Derivada de t, 1. Porque estoy derivando con respecto a t. Te quedaría la función x. Más, el t se mantiene. Derivada de x, aquí está. Y esto igual a cero, recuerden. Bueno, observo que esta expresión que obtengo, tengo acá dos términos en común. Entonces, esto sería e a la t por x. La derivada de la función, más x, más x por x más t por x prima, ¿no? Así sería. Ok. Muy bien, muy bien. Sería de esa forma. Pero de acá, ¿qué obtengo? De acá obtengo lo siguiente, ¿no? Deben notar que la función exponencial siempre es positiva. O sea, esta expresión que está aquí, nunca te va a dar cero. Tú, si quieres hacerla con tu calculadora, e a la menos uno, e a la menos tres, e a la menos un millón. Independientemente de quién es t y quién es x, toda esa expresión siempre va a ser positiva. Entonces, nunca va a poder ser cero. El que va a ser cero es la expresión que está dentro del paréntesis. Eso implica que la derivada más, multiplicando x al cuadrado, más t por x por la derivada, es igual a cero. Pero si esto lo despejamos un poquito, teniendo acá que acá aparece la derivada, la derivada, factorizo la derivada de la función, sería uno más t por x, y este x al cuadrado lo paso a restar. Partiendo del dato, derivando, he llegado de casualidad, no sé, he llegado justamente a la ecuación diferencial. Bueno, tengo suerte, no necesariamente se cumple, no, pero igual, hay suerte, muchachos. Y eso sería todo para este problema. Ya he verificado que ese x es la solución de esta ecuación diferencial. Lo acabo de obtener. ¿Qué tal, muchachos? ¿Se entendió lo que acabo de hacer? ¿Todo está bien? ¿Algún comentario? Está claro. Muy bien, señorita Camila. Muy bien. Ya, entonces, vamos a hacer el 2.2. Vamos a hacer el 2.2. A ver, tienen una consulta por ahí. También se puede haber hecho por la fórmula general. Ya, a ver un ratito. La fórmula general. Mi estimado Juan, que has escrito por el interno, ¿a qué te refieres un poquito de la fórmula general? Porque la fórmula general es para cuando, bueno, quizás, eso quizás entiendo de lo que me mencionas, ¿no? De que una ecuación cuando tengo de esta forma, digamos, x' o le digo a de x igual a a de t por x más b de t. Para esta ecuación diferencial sí hay una fórmula general. Pero para esta ecuación diferencial. Pero acá no aparece, o sea, no aparece de esta forma, ¿no? Si se dan cuenta, acá aparece x' y acá x' al cuadrado, ¿no? No es una ecuación diferencial como lo han visto al principio del curso. Que es de esta forma y donde aparece una fórmula general, ¿no? La solución en general, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Sí, sí. Muy buena observación. Gracias, gracias, Juan. Ok. Entonces, claro, claro, si el ejercicio nos da una ecuación diferencial del tipo que nos menciona su compañero, lo podría hacer por la fórmula general. Pero si nos dan una expresión así un poco complicada, como lo ven en el 2.2 o el 2.3, entonces el objetivo es tratar de, quizás, despejar x, derivar x, como lo habíamos hecho hace varios momentos, y llegar a que satisface esa expresión. Ok, muchachos, entonces, bueno, manos a la obra, ¿no? Manos a la obra. A ver, el 2.2. Bueno, me hablan que una función elevado al cuadrado te da 2A por T. Y a partir de eso tengo que verificar que satisface la ecuación diferencial que está a la derecha. Lo que podríamos hacer es lo siguiente. Esta expresión, x cuadrado igual a 2A por T, lo derivo. Bueno, aunque no lo mencionas aquí, pero acá, ah, es una constante, ¿no? Por si acaso es una constante. O sea, acá vamos a derivarte, derivando con respecto a T. Bueno, si derivamos x al cuadrado, eso es como, es por regla de la cadena, es como una función elevada a la n. Si tú derivas él, esto es n por f a la n-1, por la derivada, ¿no? Regla de la cadena, debemos recordar que es derivada. Muy bien, entonces, esta es como una función al cuadrado, derivando, sería 2 veces x por la derivada a la n. Y esto con respecto a T, solamente me quedaría esa constante de 2A. Entonces, tengo que esta expresión es igual a 2A. Pero justamente esta expresión es lo que aparece en la ecuación diferencial. Entonces, lo que tendría que calcular es la derivada de x, despejarlo y elevarlo al cuadrado, buscarle por 2T y sumarle A, y que tiene igual forma 2A, ¿no? Ya. Ahí viene el detallito, ¿no? Ahí viene el detallito. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué sabemos? Sabemos lo siguiente. Sabemos que el x cuadrado es igual a 2A por T. Bueno, de aquí puedo despejar el x, la función x. Pero hay dos posibles candidatos, ¿no? Uno de ellos es que sea la rí cuadrada de A, 2A por T. El otro es con más y el otro es con menos. Me parece que con cualquier dosis sea más o menos, al momento que tú derives y eleves al cuadrado, que acá justamente le das al cuadrado, se va ese signo negativo. Yo creo que sí. A ver, voy a hacer una cuenta con el más. Y vamos a ver mentalmente si añado acá un menos y si pasa algo, ¿ya? A ver, esta expresión lo puede escribir como 2A por T a lo medio, ¿no? Y esto lo podría escribir como 2A a lo medio por T a lo medio. Todo es por propiedades de leyes exponentes, ¿no? Derivo la función x con respecto a T. Esta es una constante, acompañan. 2A a lo medio. Ya. El T a la un medio, derivando con respecto a T, el un medio, vas a multiplicar por T a la menos un medio. Ahora, calcula esta expresión. ¿Quién sería 2T por la derivada al cuadrado? Entonces, si tú elevas al cuadrado esta expresión que acabo de obtener, esto lo he montado al cuadrado. Un medio al cuadrado se va y te queda simplemente 2A. El al cuadrado, un cuarto. El al cuadrado es como T a la menos un medio al cuadrado. Entonces, se multiplican los exponentes, sería T a la menos un por T a la menos un. Ya lo hice un poco rápido, ¿no? Un poco rápido. Esos cálculos creo que ustedes los muñecan. Pero aquí T por T a la menos uno es T a la cero, que es uno. Y lo último que quedaría es multiplicar 2 por 2A, 4A por un cuarto. Esto te da A. Pero esa expresión hay que sumarle A. Entonces, tendríamos que 2T por la derivada de la función al cuadrado más A va a ser igual a 2A. Pero miren muchachos, por un lado tengo que esta expresión es igual a 2A. Y por otro lado esta expresión es igual a 2A. Por lo tanto, observamos claramente que satisface la adecuación diferencial definida a la derecha. Ok. Y eso sería todo. Ahora, como repito. ¿Qué hubiera pasado si acá fuera menos? Imagínate que es menos acá. Acá lo escribo como menos hasta adelante. Acá como menos. Y al momento de derivar, acá habría el menos. Acá, al momento de derivar, estaría el menos. Pero acá elevando al cuadrado, se va ese menos, ¿no? Y al final llegó al mismo resultado. O sea, lo que quiero comentarles es lo siguiente. Y acá si hubiera sido, porque lo general debe ser más menos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Lo general es acá que sea más menos. Acá hubiera sido más menos. Acá hubiera sido más menos. Y acá más menos, ¿no? Pero cuando, pero el detalle es que cuando lo elevo al cuadrado, se ve el más menos, ¿no? Se desaparece. Bueno, el menos más que todo el más, es el más menos, ¿no? Entonces, ahí observamos que cualquiera de ellas dos, igual se equipa esta ecuación diferente. Siempre fíjense en esos pequeños detalles, ¿no? Ok, chicos. ¿Qué tal? ¿Todo claro con respecto a este ítem? ¿Todo está bien? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Jóvenes? Por favor, pueden escribir en el chat si está bien. ¿Todo claro? Gracias, gracias. Ok, ok, ok. Muy bien, muy bien. Sigamos. Entonces, como les decía, el 2.3 lo voy a dejar para ustedes. Si sobra tiempo al final, lo hago. Ahora voy a hacer el ejercicio número 3. Ok, el ejercicio número 3. Ya, la ecuación diferencial, probar que la solución x y dt, que pasa por el punto 0, 0, tiene un mínimo. Ahí dice, mínimo local en P igual a 0. Ya, me parece que hay un detallito, ¿no? Hay un problemita de tipeo. Nosotros nos estaba queriendo hacer ese ejercicio y parece que hay un problema. Puede ser el problema. Un momentito. Ya, me parece que acá debe ser, porque acá dice t prima, ¿no? Un poco raro que diga t prima. Debería ser acá 1 más x, me parece. 1 más x. A ver, vamos a ver con ese pequeño cambio si sale el ejercicio, ¿no? Ya. Nos hablan de esta ecuación diferencial. Dice que probar que la solución x y dt, que pasa por el 0, 0, tiene un mínimo local en P igual a 0. Ya. Bueno, si esta solución que nos menciona el texto pasa por este punto, eso no quiere decir de dato. Me hablan de dato. Que x evaluado en 0 es 0. ¿Ok? Ahora, para que sea un mínimo local, o sea, para que sea un mínimo local en ese punto, en 0, debemos verificar, o debemos probar, hay que probar para que sea un mínimo local, que la derivada de la función evaluando en 0 debe darte 0, ¿no? En primer lugar, eso es para que sea un mínimo local. Bueno, para ser más sinceros, para que sea un extremo local, ¿no? Pero para que sea efectivamente un mínimo local, debería verificarse que la segunda derivada de la función evaluando en 0 debe ser el positivo. ¿Ok? Si quieren recordar este detalle, es por el teorema, no, por el teorema del, bueno, disculpe, por el segundo criterio de la primera derivada, lo que se vio en Mateco 1. Bueno, esto es equivalente de mencionar, el 0, 0 es un mínimo local de x, ¿no? Ok. Eso es por el Mateco 1. Bueno, 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 me dan de dato esta expresión. Entonces, lo que tendría que verificar es primero este detalle. Bien, recuerda que esta ecuación diferencial, el x depende de t, o sea, estos decías de esta forma, ¿no? Aunque no se menciona, pero se sobreentiende, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí de la ecuación diferencial es evaluarlo para t igual a 0. Para t igual a 0. Para t igual a 0, ¿qué obtengo? Esta es la derivada, evaluado en 0, más 2, por 0, por x, evaluado en 0, más 0, por 1, más x de 0. Bueno, acá hay 0, 0, todo esto se cancela. Por lo tanto, la derivada de la función evaluado en 0 es 0. Ahora tendría que verificar que la segunda derivada de la función evaluado en 0 es mayor que 0. Pero recuerda que tengo la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a derivar todo con respecto a t. Bueno, esto es un producto. Bueno, en primer lugar, la derivada de la derivada es la segunda derivada. Esto es un producto. Bueno, puedo tomar que aquí sea el 2, una constante, y este es el producto t por x. Derivada de t, 1, por x, más t por la derivada de la derecha. Ahí está. Más. Aquí también es un producto. Derivo t, 1, por 1, más x. Más el t, por la derivada de la derecha. 1, más derivada de x. Pero acá, tanto x, x prima y la, bueno, la primera derivada de x y la segunda derivada de x, todas están relacionadas con respecto a t. Entonces, voy a reemplazar para t igual a 0. Para, disculpen. Para t igual a 0, ¿qué tendríamos? Que la segunda derivada de valor en 0, que va a ser igual. 2, por 1, por x, x sub 0, ¿no? Más 0, por la derivada de la función de valor en 0. Más, este 1, se obvia, sería 1, más x, se valora en 0, más 0, por 1, más derivada de la función de valor en 0. Pero acá hay 0 por algo. 0 por algo, se va. X sub 0 es 0, según el dato anterior. No, según este, el dato de aquí. Entonces, 0 por algo, 0. Todo esto, 0, 0, se va. Y el x de 0, evaluando en 0, también es 0, por el dato. Entonces, al final, ¿qué sobrevive? Sobrevive el 1, nada más. Entonces, tengo que la segunda derivada de la función, evaluando en ese punto, es igual a 1. Es decir, que esto es mayor que 0. Por lo tanto, con esta condición y con la otra, y por el segundo criterio de la primera derivada, se tiene que ese punto, el 0,0, es un mínimo local de la función. Nada más. Eso sería todo, muchachos. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Se entendió la solución? ¿Qué opinan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Todo bien. Gracias. Así que sí, tienen que participar, recién el ejercicio anterior. Ok. Entonces, vamos con otro ejercicio, ¿no? Entonces, vamos con otro ejercicio. Repito, este material que estoy elaborando, las soluciones, más que todo, van a estar colgados en la calea, ¿no? Muy bien, me den permiso, lo subo. A ver, acá son cinco problemas, ¿no? Cinco ítems. De esos cinco ítems, quizás vamos a hacer tres, por lo menos, ¿no? Ya, si nos falta tiempo, nos sobra tiempo que ya, haremos lo que falta, ¿no? Lo que nos dejamos un poco de lado. Ya, aquí sí entra a callar lo que mencionaba su compañero de la fórmula general, ¿no? Que si tengo esta ecuación diferencial, de la forma simple, A por T por T por X, de T, más un B de T. La solución general de esta ecuación es, X de T por T a la integral de A de T diferente. Y acá, por una constante, más la integral de E a la menos, Vamos a integrar ADT, diferencial DT, y acá por BDT, y DT, así es, ¿no? Así es, la chamba, el trabajito. Ya, jóvenes, esa es la fórmula y eso es como diríamos aplicar en cada ítem, ¿no? Bueno, de hecho que quizás es un poco trabajoso, ¿no? A ver, un momento, quizás esta formulita la voy a escribir acá abajo, ¿no? Para que el 4.1 pueda utilizarlo aquí. Ok, ya, vamos, jóvenes, vamos a hacer el 4.1. ¿Qué nos dice el 4.1? Nos hablan de esta ecuación diferencial X' más un medio de X igual a un 4. Bueno, tengo que darle la fórmula específicamente, entonces, esto sería la derivada de la función igual a menos un medio por X más un 4. Así de una analogía, mira, acá aparece la derivada, la derivada igual a ADT por X ADT. En este caso, ¿quién sería la función A? La función A sería nada menos que menos un medio. Y el B de T, un cuarto. Ok, eso sí. Ya, en el problema te piden acá la integral de ADT y después calcular esto y buscar por el B de T. Bueno, si quieres lo puedes hacer aparte como lo estoy haciendo, directamente aplicar acá. Yo lo hago aparte para que no se haga muy engorroso, ¿no? Pero igual llegamos, debemos llegar al número de cada uno. Entonces voy a calcular esta integral. Bueno, esta integral, reemplazando esto es un medio por diferencial de T y esto sería T medios directamente. Así. Así es así. Ok. Entonces, ahora voy a resolver la integral que está acá. Sería la integral de, a ver, la integral de E a la menos integral de ADT, diferencial de T y esto por B de T. Pero la integral de arriba, lo que está en la parte, en el exponente de esa expresión, ya lo tengo, es T medios, ¿no? Pero como hay un menos, sería menos T medios, por la función B. La función B es un cuarto. Pero como la función B es una constante, puede salir por el integral. Y te quedaría esta expresión. Lo que hay que recordar aquí es la integral de E. Si más no recuerdan, la integral de esa expresión, de esa función, es la misma función. Pero acá es lo inverso de la regla de cadena, ¿no? Recuerdan que derivadas, si yo decía E a la K por T, era E a la K por T por K. Pero acá más bien se divide ese K. Aquí en la constante de esta expresión, es menos T medios. Aquí sería T medios. Ok. Ya, muchachos. Bueno, un cuarto entre menos T medios. Un cuarto entre un medio. Bueno, la quita, la quita, dos cuartos, sería un medio. Esto al final te quedaría un medio, o bueno, menos un medio, disculpe. Menos un medio, por E a la menos T medios. Y eso lo reemplaces en la expresión. Entonces la fórmula general, la solución general, sería E elevado a esta integral. Esa integral es T medios. Por una constante, más esta integral que acabo de calcular, que sale menos un medio. Sale menos un medio. Por E a la menos T medios. Bueno, si acá os gusta, puedes operar, ¿no? La constante por E, sería la constante por E a la T medios, menos un medio. Y multiplicando estas expresiones, sería E a la cero. E a la cero es uno. Al final te quedaría así, ¿no? La solución general, que depende de esa constante. Muy bien, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Todo bien este problemita que acabo de hacer? ¿Se entendió? Sí, 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 ya. Bien, 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 ya. Profe, en la primera sería menos T medios. A ver, a ver. En la primera. Ay, sí, disculpen. Carambitas. Sí, gracias, gracias. Claro, acá el ADT es menos un medio. Yo lo he tomado como que un medio, ¿no? Acá sería menos. Sí, pues, cuando te equivocas en un signo. Ya, bueno. Ahora vamos a recuperarlo, ¿eh? Igual acá sigue siendo menos T medios. O sea, acá no afecta mucho. Aquí, si es menos T medios, acá sería más T medios. O sea, acá más bien borro el menos, ¿no? Ya. O sea, acá sigue siendo un cuarto. Acá borro este menos. La integral sería de esta forma. Y acá sería un medio por E a la T medios. Pero acá al momento de reemplazar, esto sale E a la, a esta integral que es menos T medios. O sea, acá un menos. Y acá sería más y más. Acá es más un medio por E a la T medios. Multiplicando, sale E a la menos T medios. Y acá sería más un medio. Ok. Solo es cuestión de operar un poco. Seguirá el mismo procedimiento, ¿no? Un pequeño detalle, ¿no? Carambitas. Ya. Ok, ok. Entonces vamos a hacer el... Voy a resolver un problema más de ese tipo. De ese, de lo que acabo de hacer. Y de ahí resumo. Ah, claro. Podría hacerse de frente con el caso simple. Sí. Podría, podría resolverlo, ¿no? Podría resolverlo. Creo que estos dos primeros ítems, el 4.2, el 4.3 y el 4.1, estos serían tres ítems. Se puede aplicar de la fórmula que acaban de mencionarme por el chat, ¿no? Por C, por E a la A, T, menos B sobre A, ¿no? Podría manejarlo así, directamente. O tienen que aplicar esto. Ahora, entonces, como se habrán dado cuenta el 4.2 y el 4.3 no son tan difíciles, vamos mejor entonces a hacer el 4.4 y quizás el 4.5, ¿no? Para ver cómo se maneja, porque en los demás casos, es la misma, es directamente con la fórmula que mencionan ustedes, ¿no? Entonces, ahí ya no hay mucho que hacer, digamos, ¿no? Entonces, caballero, para el 4.4 y para el 4.5 se tiene que manejar la fórmula que acabo de aplicar. Ahora, vamos a hacer el 4.4. Muy bien, ya tiene la forma, ¿no? Esto es X' más X más T. Acá, ¿quién sería el A de T? El A de T sería 1, ¿no? 1 por X. ¿Quién sería el B de T? El B de T es T. Entonces, vamos a resolver las integrales. La primera integral que vamos a hacer es la integral de la función A con respecto a T. Si tú integras el 1, el diferencial de T es simplemente T. Muy bien. Ahora, la otra integral que es un poco molestosa, ¿no? Es T a la menos la integral de esta expresión. Diferencial de T por B de T. Pero lo de arriba, ya sabemos que es T, pero con un menos sería menos T, ¿no? E a la menos T por la función B que es T. Diferencial de T. Bueno, esto lo han hecho alguna vez en su... En su... En los cursos, ¿no? Eso quizás lo han hecho en el ciclo pasado. Bueno, quizás en Mateo 1 o en Mateo 2, ¿no? Bueno, ya. ¿Cómo podríamos hacer ese detalle? Por partes, ¿no? Si tengo acá el U. Y esto que sea el diferencial de V. ¿Cuál es la formulita, no? Recordad. Sería acá U por V menos la integral de V por el diferencial de V. Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Bueno, sería... Bueno, antes de reemplazarlo. Si U le llamas igual a T. Entonces, el diferencial de U es igual a diferencial de T. O 1 por diferencial de T. Y el diferencial de V es E a la menos T. Diferencial de T. Acá integra más bien, ¿no? Esto te sale menos E a la menos T. Ya, muy bien, muchachos. Ahora sí, con toda la convicción posible. Esta expresión, ¿a qué sería igual? Lo que acabo de calcular. Por la formulita sería U por V. Es decir, menos T por E a la menos T. ¿Qué más? Menos la integral de V, que es esta expresión, por el diferencial de U. Pero este menos con este menos es más. Por E a la menos T. Por el diferencial de U, que es diferencial de T. Pero la derivada de esta función, acá es el igual. Es menos E a la menos T. Muy bien. Bueno, bueno. Quizás acá algunos se preguntarán, profil, la constante de integración está acá, ¿no? Por eso se pone más C. Ya solamente es integración normal. Ya tengo todo, ¿no? Solo sería cuestión de reemplazar. Bueno, acá creo que me queda un poquito de espacio. Entonces, la solución general sería E elevado a esta integral, que es T. Sería E a la T. Paréntesis, una constante de esta integral que acabamos de calcular, que es menos T por E a la menos T, menos E a la menos T. Si nosotros multiplicamos, sería la constante por E a la T. Acá sería menos T. E a la T por E a la menos T es E a la cero, que es 1. Y lo último, E a la T por E a la menos T también es, ahí sale 1. Pero con este menos, menos E a la menos T. Y eso sería todo, muchachos, para el ejercicio 4.4. Ok. Creo que también se pueden dar cuenta que de forma similar va a subir para el 4.5, ¿no? Bueno. Ya eso creo que es quizás un poco más trabajoso, ¿no? Voy a hacer el 4.5, pero es la misma idea, ¿no? Es el mismo detalle. Ok, chicos. ¿Algún comentario de este ejercicio? ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ah, ¿en qué caso se puede utilizar la fórmula simple? La fórmula simple se utiliza cuando estas funciones que están aquí, el A y el B, T, son constantes. Si son constantes, directamente aplico la fórmula que ustedes me han presentado, ¿no? Por el chat. O sea, solamente cuando hay B son constantes. Pero los dos, ¿ah? Los dos tienen que ser constantes. Los dos. No solamente los dos. Por eso les decía que el 4.4 y el 4.5 no podría aplicar la fórmula simple. Porque el A y el T sí es constante aquí. Pero el B y el T te fallan. Ese es el problema, ¿no? Si ustedes pueden percatarse en el 4.1, 4.2, 4.3. El A y el T, en cada uno de ellos, el A y el B y el T sí son constantes, ¿no? Por eso directamente aplico la fórmula y se apago. Ok. Muy bien. ¿Está claro? Profe, ¿podría ser la 4.5? Sí, no hay problema. Creo que sí nos alcanza el tiempo, ¿no? Estamos a la mitad de la sesión y casi la mitad de la sesión y a la mitad de los problemas. Así que no hay... Sí podemos darnos el tiempo. Ya, a ver, la fórmula y te la mitad. Ese es el detalle íntegro. Para no copiar. Doble. Para no escribir doble. Ok. Entonces, directamente observamos que el dato que nos dan la ecuación diferencial ya tiene la forma, ¿no? Ya tiene la forma del A de T y el B de T. Ya no puedo pasar a despejar nada más directamente. ¿Quién es el A de T? La función A es menos 2. ¿Quién es la función B? T cuadrado. Ok. Ok, ok. Ese es el primer paso, ¿no? Vamos a resolver las integrales. La integral de A de T diferencial de T, ¿qué sería igual? Reemplazando acá es menos 2. Y integrando esto es menos 2. Ok. Ahí creo que no hay... Nadie debe tener problema. El problema surge en la integral que está dentro. La integral de E a la menos esta integral. Esto por menos 2T. Por el B de T. El B de T sea al cuadrado. Y acá diferencial. Muy bien, jóvenes. Este ejercicio no es tan fácil, ¿no? Este... Bueno, de hecho que sí... Si algunos lo manejan, pero... El detalle es que... Que hay que hacer varias cuentas, ¿no? Hay que recordar. Lo que... Hay que recordar lo que mencioné hace unos breves momentos. La integración por parte. Esto es por V. Menos la integral de V por el principio. Pues acá tenemos que identificar quién es el U y quién es el diferencial de V. Me parece que estoy escribiéndolo así. Ya puedo identificar claramente quién es quién, ¿no? Muy bien. Entonces, él lo voy a llamar el U y el diferencial de U. Usualmente uno le da el U a una función que su derivada sea más sencillo que su integral. Por ejemplo, el T cuadrado es más sencillo que su derivada que su integral. Porque su derivada es 2T. Cada vez estoy disminuyendo el grado. Pero la integral es T al cubo entre 3, ¿no? Hay un signo que no me ayuda mucho. Entonces, es por eso la razón que tomé U igual a T al cuadrado. Bueno, aplicando la fórmula, bueno, acá haciendo las cuentas, ¿no? U si es T al cuadrado y el diferencial de V si es E a la 2T, diferencial de T. En un caso herido, diferencial de U es 2T, diferencial de T. Aquí integrando, es E a la 2T entre 2. Entonces, reemplazando aquí, U por V es T al cuadrado por E a la 2T entre 2. Menos la integral de V, que es E a la 2T entre 2, por el diferencial de U, que es 2T por el diferencial de U. Muy bien, muchachos. Esa expresión la voy a todavía operar un poco más, ¿ya? A ver, ¿está bien? El V es el diferencial de U es S. Voy a operar un poco más. Aquí no tengo espacio. Voy a la otra pizarra. Eso es lo que hemos llegado, ¿ya? Esto lo voy a borrar porque eso sale de integración por parte. De aquí se puede eliminar el 2, ¿no? Se ve el 2 y se ve el 2. Se queda acá simplemente E a la 2T por T. Y acá es la diferencia de U. Claramente se ve que lo que está al lado derecho también se puede aplicar integración por 4. Esto sería E a la 2T. Bueno, le escribo así, ¿no? T por E a la 2T, diferencial de T. Recuerden que el U es una función que se iba a hacer lo más simple posible y que su integral sea un poco complicado, ¿no? Ya, L es el U y el otro es el diferencial de U. Si U es igual a T, de acá derivando, el diferencial de U es igual a diferencial de T. El diferencial de U es E a la 2T, diferencial de T. Integrando, el V sería E a la 2T, entre 2. Ok, ok. Ahora, aplicando la fórmula, recuerden que mi integración por 4 es acá, U por V. U por V es T por E a la 2T, entre 2. Menos ¿quién? Menos la integral de V, E a la 2T, entre 2, por el diferencial de T. Bueno, el de aquí se mantiene T medios por E a la 2T. Este 2 puede salir, sería menos un medio. Y la integral de E a la 2T es E a la 2T, entre 2. Operando, esto es T medios por E a la 2T, menos un cuarto por E a la 2T. Bueno, muchachos, de 1, a ver, esto le llamo de 1, y esto le llamo de 2. A ver, de 1 y 2, ¿qué se tiene? De 1 y 2, se tiene la siguiente integral, o la siguiente, la integral de la siguiente función, ¿no? O sea, yo voy a partir de aquí, haciendo cálculos, habría llegado a que esa expresión es igual a todo esto. Menos ¿quién? Menos la integral de E a la 2T por T diferencial de T, que esto lo he calculado en esta parte. Esto es lo que vamos a ver. Pero recuerda que cayó un menos, ¿no? Adelante. Si ese menos se fuera un poquito, tendríamos que esto esté cuadrado medios por E a la 2T. Menos T medios por E a la 2T. Menos por menos, más un cuarto por E a la 2T. Ok, ahí no acaba todavía el problema, ¿no? No acaba el problema, porque solamente hemos calculado esta integral, ¿eh? Lo que teníamos que haber hecho la cuenta es de la solución, ¿no? Esa es la solución. Esa es la formula. Entonces, reemplazando en todo lo que hemos hecho los cálculos, ¿no? Esto sería E a la 2T. La integral de A a la T lo hicimos previamente, sale menos 2T. Entonces sale acá E a la menos 2T. Paréntesis, una constante más la integral de esta parte. La integral de esta parte es lo que está aquí, ¿no? A ver, ¿cuál es? A ver, ya me marie. Es esta parte, ¿no? Esta es la integral. Sino que lo reemplazé directamente. Ya, pero esa integral, T cuadrado, portal, es lo que está aquí, todo esto. Todo esto. Y eso se reemplaza. Y esto se multiplica y se obtiene la solución. Entonces, esto sería E a la T a la X. C por esta constante sería C por E a la menos T. Más T cuadrado entre 2. E a la menos 2T por E a la 2T es 1. Se caería acá menos T medios. E a la menos 2T por E a la 2T es 1. Más 1 cuarto por E a la menos T por E a la 2T. Es eso. Y ahí está. Ahí está, muchachos. Ok, jóvenes. Muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Todo está bien? ¿Se entendió el ejercicio? Un poco largo, ¿no? Un poco largo. Bueno, resultó largo más que todo por esta integral, ¿no? Este era el problema, ¿no? Porque en los demás casos, acá salía una constante, salía rápido, ¿no? O era un T, ¿no? Un T quizás es un poco más de caso. Pero como acá este cuadrado, hay que recordar el cálculo integral, ¿no? Integración por parte. Y es por eso que salía un poquito extenso, ¿no? ¿Está bien? Bueno. Nadie dice nada. Así que asumiré que sí está todo bien. Ok. Ya. Voy a hacer entonces el ejercicio número 5. A ver qué dicen por ahí. Sí. Ya. Gracias. Dice... Diga cuál de las siguientes ecuaciones son variables separables. Diga cuál de las siguientes ecuaciones... Ya. O sea, este ejercicio me piden que indiquemos cuáles de ellas son las ecuaciones separables. Bueno, debemos recordar que las ecuaciones separables son aquellas ecuaciones donde la derivada de esa ecuación diferencial puede ser como un eje de T por un eje de X, ¿no? Ese es lo que te indica la teoría, ¿no? A ver, ¿dónde está el 2? Por acá, pues, la teoría. Aquí hay descargado del... ¿Dónde está? Desde el 2.0. O sea, si tú observas que la ecuación diferencial se puede escribir de esta forma, F de X por F de T es un tipo de ecuaciones de variables separables, ¿no? Ok, muy bien, y eso no es tan difícil de calcular la solución, ¿no? Ese es el de también. Ok, ya, muy bien. Ya, en este caso, dice, ¿cuáles son las siguientes son de variables separables? Bueno, y si fueran de variables separables, también vamos a calcular la solución, ¿no? Ese es el detalle. Aunque no nos dicen, ¿no? Son las veces que nos piden verificar si son o no. Pero no es malo hacer el cálculo, ¿no? Creo que sería un buen complemento. Ya, el 5.1. Bueno, esta ecuación diferencial lo puede escribir como 1 por X cuadrado más 1. O sea, la función F de T sería igual a una constante y G de X es X cuadrado más 1. Entonces, claramente si observamos que sí es una ecuación en variables separables, como lo han notado con esos acrónicos, ¿no? Ok. Ya, ahora vamos a resolverlo. Esto es la derivada de X con respecto a T, ¿no? Bueno, acá un poco trabajando con los diferenciales. Aquí llegaría que este diferencial de X entre X cuadrado más 1 es igual a la diferencia de X. ¿Qué hacemos aquí? Aquí hay que integrar. La integral del diferencial de X entre X cuadrado más 1 es igual a la integral del diferencial. Lo que está acá a la derecha, eso es el arco tangente de X. Vean, recordar ahí. El integral del diferencial de T de 1, acá hay un 1, es T. Y acá sí hay que escribir la constante, ¿no? Bueno, bueno. El arco tangente. ¿A qué hay que despejar el X de T? La inversa del arco tangente es la tangente. Entonces, de aquí puedo decir que la tangente de esta expresión, T más una constante, es la función en Q y de T. Y eso sería todo. O sea, es como lo siguiente, ¿no? Tengo arco tangente de alfa igual a beta. Esto es equivalente a que la tangente de beta sea igual a alfa. Por eso acá dije arco tangente. Esto sería la tangente de esta expresión es igual a LX. Y encontré la solución. Ya. Ok. Vamos a seguir. Ahora vamos a hacer el punto 2. 5.2, ¿no? El 5.2 que nos menciona. Que esa ecuación diferencial se escribe por X de T más T. Podemos utilizar el T, sería X más 1, ¿no? Entonces, claramente observamos que 7 es una ecuación. Si es una ecuación. Variables separables. ¿Por qué? Variables separadas. Porque el F de T sería T. Y el G de X es X más 1. Si es una ecuación en variables separadas. Muy bien. Entonces, esta derivada lo represento de esta fórmula. Y esto es igual a T por X más 1. El X más 1 lo puedo pasar a dividir. Sería el diferencial de X entre X más 1. Igual a T por el diferencial de X. Ok. Entonces, ahí está, muchachos. Entonces, ¿de aquí qué decimos? De aquí le aplico la integral. La integral del diferencial de X entre X más 1 es igual. El integral de T por la diferencia de X. Debemos recordar que esta integral. La integral de 1 sobre X es el logaritmo neperiano del cuadrado suito de X. Ok. Entonces, la integral del diferencial de X entre X más 1 sería el logaritmo neperiano del cuadrado suito de X más 1. Y esto te sería igual. La integral de T es T cuadrado entre 2. Y más una constante de X. Si tú quieres el X, aquí le aplico propiedad del logaritmo. El logaritmo, el logaritmo neperiano digamos de A. Si es igual a B. Esto es equivalente a decir que E a la B es igual a A. Eso es por la definición del logaritmo neperiano. O en general para el logaritmo tenemos que satisfacer esta condición. Muy similar, ¿no? Muy similar. Entonces, aplicando la definición del logaritmo tendríamos que esto es E a la B cuadrada entre 2 más una constante. Y esto es igual a quién? Al varado suito de X más 1. Muy bien. Bueno. Ahora, de aquí tendríamos que decir que el X más 1 te va a ser igual. X más 1 sería toda esta expresión con un más menos, ¿no? Pasándolo a restar, tendríamos que esto es más menos por E a la T al cuadrado entre 2. Más una constante y el menos 1 pasa a restar, ¿no? Un ratito que esto está feo. No se nota bien. Como le decía, X de T a qué va a ser igual. X de T más 1 sería esta expresión con un más menos. Esto sería más menos E a la T al cuadrado entre 2 más una constante. Y el 1 pasa a restar. Ok. Muy bien, chicos. Eso sería todo, ¿no? La fórmula general de esa ecuación diferencial. Ok. A ver, vamos a hacer el 5.3. El 5.3. ¿Será o no será? Ya, el 5.3, la ecuación es X' igual a X de T más X por T al cuadrado. Creo que se factorizando un X sería T más T al cuadrado por X, ¿no? Y acá claramente se ve que el F de T sería T más T al cuadrado. Y la función G de X es X. Ok, muchachos. Ok, ok. Entonces, jovencitos, ¿qué obtendríamos de aquí? Obtendríamos el siguiente detalle, ¿no? Que la derivada, bueno, disculpe, que la derivada de X se escribe como la derivada de X con respecto a T. Y esto es X por T más T al cuadrado. El X pasa a dividir, sería el diferencial de X entre X. Y acá sería T al cuadrado más T. Diferencial de X. Integramos. Y acá, integramos. Y acá, también integramos. La integral del diferencial de X entre X es el logaritmo neperiano del valor azul de X. La integral de T al cuadrado es T al cubo entre 3. La integral de T es T al cuadrado entre 2. Y más la constante de integración. Y aplico el mismo detalle que acabo de mencionar, ¿no? El valor azul de X, ¿a qué sería igual? El valor azul de X acá sería igual a... A, E elevado al T al cubo entre 3, más T al cuadrado entre 2, más la constante. Y entonces el X y T tiene dos posibles valores, ¿no? Sería más o menos E a la T al cubo entre 3. A, E elevado al T al cubo entre 3, más T al cuadrado entre 2, más la constante. Bueno, muchachos. Otro problemilla. 5.4. El 5.4... Vamos a tratar de despejar, ¿no? De hecho, que es T, tengo que pasarla a dividir. Sería X' igual a E T por X entre X por la risa cuadrada de 1 más T al cuadrado. Acá hay un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? De que no puedo, en un lado, escribir las X solamente. Porque aquí hay un X. Esto no se puede separar. Si aquí hubiera sido más, bacán. Pero no es más. Acá hay un producto. Entonces, en la vida voy a poder separar esto como un... No lo voy a poder separar acá como un... F de T y acá un G de X. No lo voy a poder separar aquí, muchachos. No, no se puede separar. El problema es acá el E a la X por T. Entonces, no se puede escribir así. Ese es el problema. Si no se puede escribir así, entonces no es... No es un tipo de ecuaciones variables separables. Este es el único caso que no satisface como los anteriores. Más que todo, me falla por la exponencial. Eso es lo que pasa. No apuesto de los 5. Muy bien, chicos. Bueno. Eso sería todo para el problema 5. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Todo correcto del problema 5? ¿Algún detalle? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Ok. Entonces, cerramos el problema 5. Y vamos con los dos últimos efectos. Como nos sobra mucho no regular tiempo, creo que daré todo la medida de los 7. Si veo por ahí un ítem que está en comillas fácil, ya lo dejo. Muy bien. ¿Y a qué nos dice el problema? Resuelva las siguientes ecuaciones. Entonces, x' es igual a t por e a la t en la t. x' por x' es igual a t. Muy bien. Nos damos cuenta que es full separables, ¿no? Ya son ecuaciones en variables separables. Me parece que directamente puedo aplicar el método de cómo se calcula y ya salió, ¿no? A ver. Vamos, muchachos. Vamos con el 6.1. ¿Qué pasó? Un momento. El 6.1, ¿cómo sería? Sería esto la derivada de x con respecto a t. x' es igual a t por e a la t menos t. Y esto lo puede creer como el diferencial de x igual a t por e a la t menos t por el diferencial. ¿Integramos el? Integramos el. El integral del diferencial de x es x, directo. ¿La integral de esta expresión? Bueno. ¿Cuánto es la integral de t por e a la t? Lo habíamos calculado, creo, ¿no? O creo que tocó menos, ¿no? A ver, creo que habíamos hecho acá un cálculo. No. No, no habíamos hecho esa parte, ¿no? Acá dice e a la menos t por t. Ah, pero que es menos, ¿no? Caballero, pues hay que multiplicar otro. Esto sería la integral de t por e a la t. Diferencial de t. Menos la integral de t es t cuadrado entre 2. Más una constante, ¿no? Y acá aplico por partes. Esto es u. Y esto es el diferencial de u. ¿Ok? Entonces, esto sería nada menos lo siguiente. Directamente aplicando por partes. Es, la integral de e a la t, diferencial de t, es e a la t. Sería t por e a la t. Menos quién? Menos la integral de v. La integral de él es e a la t. El diferencial de u, como t es igual a u, El diferencial de u es igual a la diferencial de t. Menos t cuadrado entre 2. Menos t cuadrado entre 2, más la constante. Y por último, integramos. Y esto te va a quedar t por e a la t, menos e a la t. Más la constante, pero con esta constante sigue siendo constante. Y eso sería todo, muchachos. Ok. Ahí está para el problema 2.2, 6.1. Para el problema 6.2. El 6.2 dice, x al cuadrado por la derivada. Sería x al cuadrado por la derivada de x con respecto a t. Entre, igual a t más 1, digamos. Ya. El diferencial de t pasa al otro miembro. Esto te quedaría x cuadrado diferencial de x. Y esto sería t más 1 diferencial de t. Aquí integramos. Y aquí integramos. La integral de x cuadrado es x al cubo entre 3. La integral de él, ¿quién sería? t cuadrado entre 2 más t, más una constante. Quiero la solución x de t que sería 2. Sería esto por 3. 3 medios de t cuadrado más 3t más 3 veces la constante. Y acá una raíz cúbica, ¿no? Ya. Y eso sería todo, muchachos. Eso sería todo para ese. Bueno. A ver, sigamos. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Ahora el 6.3. La misma idea, ¿no? La misma idea. La derivada de x la escribo como un diferencial de x con respecto a t. Y acá t más 1. Lo paso al otro lado. Sería e a la x por diferencial de x igual a t más 1 diferencial de t. Lo que tenemos que hacer aquí es integral, integral. La integral de e a la x es e a la x. La integral de t, t cuadrado entre 2. La integral de 1, t. Y más la constante. Bueno, la idea es de fijar x. Le aplico el logaritmo neperiano. El x de t sería el logaritmo neperiano de t cuadrado entre 2 más t más la constante. Y eso sería todo, ¿no? Eso sería todo. Ok. Ahora vamos a hacer el 6.4. ¿Cómo sería el 6.4? A ver, ¿qué nos piden en el problema? Ahí. Ya. En el 6.4. Me piden t por la derivada. Esa derivada, ¿quién es? Es el diferencial de x con respecto a t, ¿no? Y esto es x por 1 menos t. x por 1 menos t. Esas son las ecuaciones variables separadas. El x lo paso al otro lado. Sería 1 sobre x diferencial de t. Diferencial de x, tiga. Acá hay un t y acá hay un diferencial de t. El t lo paso al otro lado. Sería 1 menos t entre t. Y esto por diferencia de t, ¿no? Ok. Muy bien. De aquí lo puedo escribir de la forma siguiente. Este es 1 sobre t diferencial de x. Y este t para escribir. 1 sobre t menos 1 diferencial de x. Y ok. Es el mismo resultado, ¿no? Solamente lo he escrito así para aplicar el logaritmo meteriano, ¿no? Entonces, integramos. Integramos. Lo que tenemos al lado izquierdo es el logaritmo meteriano del valor absoluto de x. Y lo que tengo al lado derecho es el logaritmo meteriano del valor absoluto de t. Entonces, el integral de menos 1 es menos t más una constante. Pero, esta expresión, ¿a qué va a ser igual? Es la exponencial e elevado al logaritmo meteriano del valor absoluto de t. Menos t más una constante. Bueno, aquí podemos todavía explicar algo, ¿no? Este le afecta a esta expresión. O sea, esto lo escribo por ley de exponentes. E al logaritmo meteriano del valor absoluto de t. Por e a la menos t más una constante. Bueno, esto sería el valor absoluto de t. Elevo a esta expresión, te queda el valor absoluto de t. Por e a la menos t más la constante. Ya. Bueno, y acá la solución. x de t hay que ser igual. Sería. O sea, también depende de él si es más menos, más menos, ¿no? Me parece que sería así. Más menos t por e a la menos t más una constante. Bueno, ¿por qué ya acá ocurre el valor absoluto? Si acá fuera más, acá es más, sale más, más. Si acá fuera menos, menos. Se ve el menos, te queda el más. Si acá fuera más, menos. O menos, más. Sale el menos. Entonces, ahí están todos los casos, ¿no? Y bueno, hemos hecho el 6.4. A ver, hacemos uno más. Hacemos uno más. El 6.5 para terminar este ejercicio con todos sus hijos. Y bueno, ya hemos hecho bastante cálculo, ¿no? 6.5. Ya que es esta expresión. Es uno más t al cubo por la derivada. Igual, ya esa derivada directamente lo escribo como diferencial de x con respecto al t. Y esto es t cuadrado por x, ¿no? Ya. Bueno, esta es la ecuación en variables separadas. El x lo paso al otro lado de dividir, sería uno se requiere diferencia de x. Y acá te quedaría t cuadrado entre t al cubo más 1. Y acá sería diferencial de x. Ok, no hay nada más Esto lo paso a multiplicar De acá sería cuestión de integrar Integramos La integral del 1 sobre x Es el logaritmo neperiano Del valor absoluto de x Y acá ¿Quién sería la integral? Ya, eso lo voy a hacer aparte ¿Cuál sería la integral De t cuadrado Entre t al cubo más 1 Diferencia de t Bueno, debemos recordar varios Varios resultados En los cursos pasados Y nuestro integración Es cambio de variables U igual a t al cubo más 1 Derivando El diferencial de u sería 3t cuadrado El 1 se va, diferencial de t Pero acá puedo despejar que t cuadrado Por diferencial de t Es el diferencial de u Entre 3 Entonces La expresión que está en el En el nombrador que es este cuadrado Por diferencial de t Notamos que es el diferencial de u Entre 3 Por 1 Sobre t al cubo más 1 Que es el u El 3 sale Sería 1 tercio de u Sería 1 tercio de la integral De diferencial de u sobre u Pero ese es nada menos y nada más Que el logaritmo neperiano Del valor Sobre u Pero ¿Quién era el u? Era el T al cubo más 1 Ok Entonces ya tengo ese integral ¿No? Tengo ese integral Y eso justamente Me pedían aquí La integral de él Va a ser toda esta expresión Y al final no se divide De la constante ¿No? Y de forma similar Como el anterior ejercicio El valor Centro de la solución Va a ser E a la 1 tercio Por el logaritmo neperiano De t al cubo más 1 Más la constante Por ley de exponentes Esto lo puedo decir Como E elevado al logaritmo neperiano De Que es el valor Centro de t al cubo más 1 Esto elevado a la 1 tercio Más la constante ¿No? Por E a la c E a la c es otra constante Muy en el fondo ¿No? Pero esto por propiedad Va a ser igual a Nada menos que T al cubo Valor sustrato de t al cubo más 1 ¿No? Así sería T al cubo más 1 Y todo esto a la 1 tercio Por ley de la c Bueno Si lo de acá adentro Sería un menos Y acá sería un menos Menos con menos se va Acá un más Se mantiene Más menos Acá hay un menos Y si él fuera menos El es más ¿No? Quizás Todos esos resultados Entonces con todos esos Datos en mención Se diría acá Más menos Por E a la c Por T al cubo Más 1 Bueno ya sería El Sería el El broncito ¿No? Ahora por ahí he visto En las separatas Que como esta constante Es distinto a 0 Y acá hay un más menos O sea Definen un D O un C ¿No? Y esto lo puede escribir Como X DT Igual a un D Por T al cubo Más 1 A lo tercio Donde el D Es una constante Distinta a 0 Ya depende de Si acá hay más o menos ¿No? Pero así Fórmula general Para que Sea similar Al usual Y evitar Decidir más o menos Es así Una forma Más amigable ¿No? Ok Ok jóvenes He resuelto el ejercicio Número 6 ¿Qué tal chicos? ¿Todo bien? ¿Se entendió el ejercicio 6? ¿Todos los ítems? ¿Algún ítem Que no Que no les había quedado claro? ¿Todo correcto? ¿Todo bien profesor? Gracias chico Gracias chico Muy bien señoritas Ok 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 A ver Aquí no Todo bien Muy bien Muy bien Ya Entonces Sigamos 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 Ya Ya El 7 El 7 creo que es La ecuación del tipo Garbolito Ya Creo que este tipo de ejercicios Es el más Un poquito Más operativo Que los anteriores Esto ya ¿No? A ver ¿Cómo es el detalle? Hay una formulita Me parece Que para este tipo De problemas ¿No? Para estas Estas ecuaciones Las ecuaciones Tienen que tener Esta forma El x' De t Igual A de t Por x Más de T Por y a la Bueno No X a la alfa ¿No? Donde el alfa Es un real Y haciendo un cambio De variable Que sugieren Que es Y Igual 1 Menos alfa Se lleva Este ecuación diferencial ¿No? Esto es 1 Menos alfa Por A de t Por y Más 1 Menos alfa 1 Menos alfa Por B Ya Si alfa Es igual a 1 Es lo que hemos Hecho en un momento ¿No? Con la fórmula general Si alfa Es igual a 0 No Si alfa Es igual a 0 Es lo de los problemas En mi inscripción Si alfa Es igual a 1 Es un caso En particular Donde X primes Es igual a 1 Función Por x Eso no es tan complicado ¿No? Y es un caso particular De la inicial ¿No? Me parece que esto se llaman Las ecuaciones De Bernoulli Eso creo que está aquí En una Pequeñanita Esto es Están haciendo ya Ecuación de Bernoulli Ahí está X al alfa Este es el cambio Y se lleva a este ¿No? Este es lo vital 1 menos alfa A ver A ver A ver Se que me ha conseguido Está bien Está bien Ya El cambio Se lleva Ok Entonces con ese detalle Puedes resolver Todos estos ejercicios ¿Cuándo me voy a dar cuenta Que voy a aplicar Ese tipo de detalles? Cuando veas por ahí Un x al cubo X a la cuarta X a la tres medios Por ejemplo En el primer ejercicio Veo un factor x cuadrado Entonces ya me pinta Que tengo que hacer Por esta situación De Bernoulli El siguiente Aparece un x a la cuarta El siguiente Solamente aparece un x Bueno Ah no Si aparece Un x al cuadrado No lo he dicho Y el 7.4 También aparece un x al cuadrado Muy bien Si solamente aparece un x No aparece un x cuadrado De cubo Nada de eso Eso es De lo clásico ¿No? Lo que creo que El medio de ustedes Poder cubrir Ok Ahora vamos a tratar De hacer este ejercicio 7.1 Bueno Ya tienen la forma La ecuación que nos dan De datos ¿No? Ya tienen la forma Entonces Lo acomodo Simplemente Para identificar Los términos Identifico que el A de T O la función A Es 1 La función B Es E a la T Y el alfa Es 2 Ok ¿Cuál es el cambio Que se va a aplicar? Es que y Se iguala X a la 1 Menos alfa Que es menos 1 Entonces De aquí Aplicando este cambio Llega una ecuación diferencial ¿Cuál es la ecuación diferencial? Es la derivada de y Igual a 1 Menos alfa Pero alfa es 2 Sería acá Menos A de T Que es 1 O sea Repito 1 menos alfa Por a de T ¿Quién es alfa? Alfa es 2 Entonces acá es menos 1 A de T es 1 1 por menos 1 Menos Por y Más Alfa es 2 1 menos 2 Es menos 1 Sería acá Menos B de T Pero B de T Es E a la T Y si te das cuenta Esta es la fórmula Del Del original ¿No? De la ecuación Que hemos hecho al principio ¿No? De lo que ustedes mencionaron Profe ¿Qué fórmula hay? ¿Cómo se puede aplicar ahí? ¿No? Es la siguiente ¿No? A ver Acá Acá Sería Y' A de T Igual a un A ver Un A de T Pero se va a confundir Con lo de arriba ¿No? A ver Lo voy a escribir así De forma más Más resumida Y' Igual a un C de T Por y Más D de T Entonces la fórmula aquí ¿Cuál va a ser? Sería Y de T Igual a E Al integral de C de T Diferencia de T Y acá Más una constante Por la integral Es del integral Es del integral Pero acá con menos ¿No? Y acá por el D D T Ya Ok He tratado de Cambiarlo por A y B Por el detalle De que acá Está Esa es la justificación Más que todo Muy bien Ya vamos entonces Bueno, bueno Creo que lo puedo hacer aparte ¿No? Para hacerlo con un poco más de Con calma ¿No? Todo esto lo puedo hacer Aparte Aquí A ver Con calma muchachos Acá como sería Me fijo en la expresión Y digo Claramente que La función C de T Evaluante Es menos 1 Y el D De T Es Menos E a la T Primero calculo La integral De C de T Diferencial de T Esto es Nada menos que Menos Como este Menos 1 Sería Menos T Y la otra La otra integral Sería E a la menos La integral De C de T Diferencial de T Y acá Diferencial de T De T Acá ¿No? Acá faltó Un diferencial ¿No? No se vean Confundir Que no es lo mismo Acá es diferencial Y acá es la función De Ya Ok 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 ¿Cómo sería esta parte? Bueno Lo de arriba Ya lo tengo ¿No? Lo de arriba El exponente de L Sería Menos T Con este menos T El D de T Es Menos E a la T Diferencial de T Esa menos Puede salir Y sería la integral De E a la 2 T Diferencial de T Pero sabemos Que eso es E a la 2 T Entre 2 Y eso lo reemplazo Aquí Por lo tanto ¿Quién sería El Y de T? El Y de T Jóvenes Sería E Elevo a esta integral Que es menos T Una constante Más Todo esta integral Que ya lo calculé Que sale Menos E a la 2 T Entre 2 Ok Así sería A ver A ver un momentito ¿Está bien? Sí está bien Ya Bueno Operando El Y de T ¿A qué sería igual? C Por E a la menos T Menos Somos los Exponentes 2T Menos T T Entre 2 Pero recuerda Que lo que quiero No es Y Sino lo que quiero Es el X El Y es igual A la inversa de X Eso implica que El X de T Sería la inversa De Y Sería la inversa Entonces La inversa De esta expresión Que acabo de calcular Eso sería La solución Sería 1 entre La constante Por E a la menos T Menos E a la T Entre 2 Muy bien jóvenes Eso sería Todo para este problema ¿Qué tal chicos? ¿Entendieron la mecánica? ¿Quedó claro? ¿Todo bien? Sí, muy bien Muy bien señorita Muy bien Muy bien jóvenes Está bien Operativos Este último ítem Son bien operativos A ver Vamos a seguir Como tenemos tiempo Se puede Voy a hacer un poco más Ya Ok 7.2 Ya Entonces La herramienta Que voy a utilizar Es En primer lugar Este Eso es Va a ayudar Bastante Ya De hecho Que ya tiene La forma La ecuación Diferencial Solamente es cuestión De acomodar Identificar los términos Esto sería La derivada Ahí aparece Menos X Ese menos X Lo voy a tener Menos 1 Por X Y el otro es T Por X A la cuarta Ok Me he acomodado Para identificar Los términos ¿No? La función A Sería Menos 1 La función B Sería T El alfa Sería Igual a 4 Entonces En cambio Que se sugiere Y de T Igual a X A la menos 3 Ok Reemplazando alfa Igual a 4 ¿Qué ecuación Diferencial le voy a trabajar? Y prima de T Igual a 5 Reemplazando el alfa X4 Sería Menos 3 Por el A de T El A de T Menos 1 Sería 3 veces Y de T Acá Reemplazando el alfa Sería Menos 3 Menos 3 por B de T Menos 3 T Ok Al final sería eso ¿No? Sería ese de T Ok Entonces Eso lo voy a resolver En mi otra cosa Aquí Pero ¿Bajo qué contexto? Bajo este contexto ¿No? Aquí La amarilla Hay que Identificar Y simplemente Resolvernos A ver ¿Dónde? Ya está todo ¿No? El C de T La función C Sería 3 O sea La función C Es 3 La función D Es Menos 3 T Entonces calculamos la integral La integral De C de T De diferencial de T Directamente Eso es 3 T Ahora voy a Calcular la integral De E a la menos Integral De C de T Diferencial de T Y esto por la función D Que no es lo mismo Que la diferencial de T Ok Esto es la integral De E a la 5 La integral de C de T Es 3 T O sea Esto es Menos 3 T Por el D de T D de T ¿Quién es? Menos 3 T Y acá La diferencia de T Ese menos 3 Puede salir Y a menos 3 veces La integral de E a la menos 3 T Por T Diferencial de T Muy bien muchachos Aquí Juega Un rol Muy importante Calcular la integración Por partes De esta expresión Bueno No sé si acá tengo Voy a tener espacio Con la derecha Si tengo espacio Voy a tener espacio Como el borrador Ya Entonces Aquí Aplicaría Ese detalle Vamos a Integrar Este Ya Debemos recordar Que voy a aplicar La integral de U Por el diferencial de V Es igual a U por V Menos la integral de V Por el diferencial de V Ya Esta expresión La voy a escribir como T Por E a la menos 3 T Diferencial de T Ya El U Tiene que ser Una función simple Donde su derivada Sea lo más simple posible Necesariamente Este Entonces directamente Acá es U es T Y el diferencial de V Es esta expresión Pero la integral de él Sería E a la menos 3 T Entre Menos 3 La constante acá es menos 3 Menos 5 Según la fórmula La integral de él En la integral de él Lo que les había comentado Les había comentado Es E a la menos 3 T Entre menos 3 ¿Por quién? El diferencial de U Si T es igual a U El diferencial de T Es igual a la diferencia de U Diferencial de U Bueno Acá hay que operar Este menos sale Menos T Por E a la menos 3 T Entre 3 Menos por menos más Más un tercio E a la menos 3 T Es E a la menos 3 T Entre menos 3 Ok Por si acaso Este menos 3 salió Por la integral de esta expresión Por cadena Este un tercio Ya lo saqué Por este menos 3 Ok O bueno Hay que acomodarlo un poco más T Por E a la menos 3 T Entre 3 Acá sería menos 1 menos ¿No? Por la parte del denominador Y entonces E a la menos 3 Ok jóvenes Ya hice el trabajo sucio Entonces Esa expresión Hay que reemplazarlo aquí ¿No? De lo que acabo de popular Esto hay que multiplicar Por menos 3 Todo esto Por menos 3 A ver Mentalmente esto Por menos 3 Acá este menos se va 3 con 3 se va Te queda T Por E a la menos 3 T T por E a la menos 3 T Por menos 3 Esta expresión Menos con menos se va Un noveno Por 3 Un tercio Un tercio Por E a la menos 3 Ya Ya hice todo Simplemente hay que reemplazar En la formulita ¿No? Ya Entonces ¿Cómo sería? El Y de T Entonces Respecto al Y Nada más En teoría No hago de ley Sería E elevado a esta integral Por esta integral Es 3 T Sería E A la 3 T Todo esto Paréntesis Es una constante Más Es integral ¿No? Más la integral Que acabo de Calcular Y la que Me demandó tiempo ¿No? Esta integral Que al final Sale este expresión Y por último Sería cuestión De Multiplicar Y ya Ya tengo el Y Multiplicando Jóvenes Esto es una constante Por E a la 3 T Acá sería Más T E a la 3 T Por E a la menos 3 T Es 1 Acá sería Y a la 3 T Por E a la menos 3 T Es E a la 0 Que es 1 Pero debemos recordar Que lo que quiero No es Y Sino que lo que quiero Es X Entonces sabemos Y de T Y de T Es igual a Y de T A la menos 3 Pero si Bueno Si este menos Va a estar al otro lado O sea Esto se escribe Como la T Por 1 Sobre X al cubo ¿No? Ok La raíz cúbica De 1 Sobre Y Esto sería 1 Sobre la raíz cúbica Y Y la raíz cúbica De Y Sería Todo de esta parte Sería C Por E a la 3 T Más 1 Más T Más 1 T Bueno Eso sería La respuesta Muchísimas Eso sería La respuesta Ok Jóvenes ¿Algún Comentario? ¿Todo bien? ¿Todo bien muchachos? Bastante laborioso Un día ¿No? Hay bastantes cálculos No es tan rápido Ok Muy bien Creo que si se entiende Aunque es un poco Operativo Pero creo que se entiende Ok Muy bien muchachos A ver Vamos a hacer uno más Aunque creo que Con este uno más Parece que ya No va a consumir Todo el tiempo Voy a hacer La 7.3 ¿Ya? Vamos Resuelvo Las siguientes Ecuaciones Ya La 7.3 Ya Ok El detalle Es Tratar de escribirlo De esta forma ¿No? Lo de aquí Este es el paso De Italia De hecho que este ejercicio Es Un poquito más complicado ¿No? Acá no está despejado El x Prima Bueno Sería cuestión De redactarlo De una forma más simple ¿No? X por la derivada de x Esa expresión Lo pasa al otro miembro Es decir Uno más t por x Más t por x al cuadrado Si lo divido todo entre t Esto sería la derivada Igual aquí A Uno más t Entre t Por x Y se revió Entre t aquí Es que es x al cuadrado ¿Ok? Bueno Nos salió un poco más sencillo ¿No? ¿Quién es el a de t? El a de t La función a de t Sería Uno más t Sobre t Y esto lo podría escribir Como uno Sobre t Más uno ¿Quién es el beta de t? El beta La función beta es No hay nada Hay un uno ¿No? Es un uno Y alfa es dos Entonces el cambio Que se sugiere Es y de t Igual aquí A x de t Pero elevado a la menos uno ¿No? Porque sería Uno menos dos menos Bueno Voy a Plantear la ecuación ¿Quién sería la ecuación? Haciendo el cambio variable Sería Uno menos alfa Alfa es dos Sería menos A de t Sería menos Uno más T Más uno ¿No? Recuerda que uno menos alfa Es menos uno Aquí está el menos Y la ecuación De t es uno Sobre t Más uno Y esto por y Más uno menos alfa Es menos El beta de t Es uno Sería menos uno Ahí Algo más sencillo Algo más sencillo ¿No? Muy bien jóvenes Esto Lo voy a resolver aquí Pero basándonos En las En estas formulitas Que lo he adecuado Para la y ¿No? Miro la fórmula Miro la expresión Digo lo siguiente C de t ¿A qué va a ser igual? La función c es Menos Uno sobre t Menos uno ¿No? Implicando al menos ¿Quién es la función d? La función d Es menos uno Ok Bueno pues chicos Ya tengo Ya tengo todo ¿No? Sería cuestión de Evaluar De reemplazar Y ya salió ¿No? A ver ¿Quién es la integral De c de t Diferencial de t? La integral De menos De esta expresión Sería menos Uno sobre t Menos uno Diferencial de t La integral de Uno sobre t Es el logaritmo De periano De más De c de t La integral de Menos uno Menos t Ok Y acá hay un detalle ¿No? Debería salir Debería salir El valor de t No me da nada De t ¿No? Ya Ese es el problema Entonces Ahí va a haber Un problema Me parece Vamos a seguir Vamos a seguir Si efectivamente No tenemos ningún problema Ya Llegamos A esta parte Ya Ahora hay que Calcular la integral De lo que está Un poco más complicado ¿No? El integral De e A la menos Integral De c de t Diferencial de t Y esto Por la punción De f Y acá es Diferencial de t No son iguales Esta es la integral De e Menos Esta integral La integral De el salido Pero por el menos Sería el logaritmo Nefriano Deluado De c de t Más t Por la función De e La función De e Es menos De c Por la diferencia De c Ese menos Puede salir Y al final Tendría esta integral Pero esta parte Lo puedo decir Como e Se elevó al logaritmo Nefriano Deluado De c de t Por e A la t Y esto Sería el diferencial ¿Qué me quedaría Aquí? Me quedaría La integral De Bueno Cuando tengo Que acá La base c Y la base Del logaritmo Nefriano También que c Son iguales Por propiedad De Logaritmos Esto sería El valor De t Por e A la t Diferencial Bueno Si este t Sale más O menos Con este menos Sale menos más Al final Sigue siendo Más menos Más menos La integral De t Por e A la t Diferencial De t Pero Es integral Ya lo hemos Calculado ¿Qué Qué resultado Salía t Por e A la t Si lo hicimos En un momento Le dije chicos Que llegamos A eso ¿Qué hacemos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No creo que Cerrado Ahora es Señor Ya Hay que integrar La Integrar De e A la t Acá lo voy a hacer Al costado Creo que estaba Al costado Para que sea De borrado Lo voy a escribir Con verde Esto es T Por e A la t Diferencial De t Esto es El u Y esto es El diferencial De u Por partes Si u Es igual a t El diferencial De u Es igual Al diferencial De t El diferencial De u Es e A la t Diferencial De t Por lo tanto El u Es e A la t Esto es el punto T u Por v T por e A la t T Por e A la t Menos El integral De El diferencial De u Que es el diferencial De t Por el u El u Es e A la t Diferencial De Pero esto sabemos Que es t Por e A la t Menos e A la t Ya Esa expresión Ya lo calculé Sería acá Entonces Esto sería Más menos Quien Más menos Esta integral O esta Función Un momentito Ya Sería Ya muchachos Bueno Todavía no Solamente El color Las integrales Ahora falta Reemplazarlo aquí El i De t Que va a ser igual A ver Sería E Elevado A esa integral La integral Acá es Toda esta expresión Es el menos Logaritmo Metriano De t Menos t Es así No Es así A ver Si está bien Por La constante Más Todo ese integral Que acabo de hacer Todo ese rayito Bueno Sería cuestión De operar ¿No? Un rato Algo Buenos días Sí Señor Ah ¿Qué tal? La revista Ah Este en inglés Este ¿Cómo lo puede escribir? Sí Este No 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 Ese es el Sí Es Claro Esa es la A ver La revista De decisión Y control De decisión Y control Sí 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 Ok A ver Vamos chicos ¿En qué estamos? Ya Bueno Bueno Vamos a multiplicar acá El Y de T Que sería igual a K Sería la constante Por E a la menos logaritmo Del balón sustituto de T Menos T Pero acá sería más menos El T por esta expresión Sería T E a la T por esta expresión Sería E A la menos Logaritmo del balón sustituto de T ¿Qué más? Ahora el siguiente Bueno Sería también más menos Más menos Acá Sería menos A ver Menos E a la T Por esta expresión Este menos T Con este T Sería E a la menos Logaritmo neperiano Del balón sustituto de T Bueno Acá hay que operar un poco ¿No? Por Exponentes Esto se escribe Por ley de exponentes Este es menos logaritmo neperiano Del balón sustituto de T Por E a la menos T Y acá más menos Por T Y acá por la propiedad Del balón sustituto Bueno Del logaritmo disculpe Este es menos Del balón sustituto de T Y acá también saldría lo mismo Más menos Más menos Por el balón sustituto de T Bueno Saldría en sí un menos ¿No? Saldría un menos Pero con este más menos Es la misma idea ¿No? Ok Acá operando Sería la constante Por Menos Menos Valón sustituto de T Ok Y acá por E a la menos T Acá sería Más menos T Por el balón sustituto de T Y acá Más menos El balón sustituto de T Usualmente El T es positivo Porque a veces Se indica el tiempo ¿No? Pero acá no nos menciona Nada específico Hubiera sido interesante Que nos digan Que el T es positivo ¿No? Para no escribir con tantos Valores absolutos De hecho que se podría Eliminar ese valor absoluto Porque aquel valor absoluto Puede ser más menos Con este más menos Se inscribe de la forma siguiente ¿No? Y acá también Este valor absoluto Sería más menos Con este menos Más menos Por una constante Al final sería una constante Por T Por E a la menos T Donde esta constante Tiene que ser distinta de cero ¿No? Y acá saldría Más menos T por T T al cuadrado Y acá sería Más menos T Ok Sería así Pero, pero, pero Hay un problemín ¿No? Ese es el El Y ¿Quién es el X? El inverso Bueno Solamente es cuestión de Tomar el inverso Esa expresión ¿No? O sea, el X de T A T Sería igual Sería 1 entre D Por T Por E a la menos T Más menos T Y eso sería El ejercicio 7.3 Muy bien muchachos Hemos hecho bastantes problemas ¿No? Para que se puedan guiar Bueno, los ejercicios Que faltan Creo que lo pueden hacer Con esta guía De la solución Que he hecho De hecho De hecho que este Este material Lo voy a subir Al padello Y bien me habiliten Como Me habiliten Me den permiso Para ello Y también voy a colgar La grabación Ok Bueno Eso sería todo ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Así va a venir en la PC? Bueno Me gustaría decirte Que de este tipo Igualito Pero eso ya depende Del profesor Jorge Richard Chávez Fuentes Yo no No evolúo De hecho que Es bueno tomar Estos ejércitos De referencia Pero que vengan así Idénticos ¿No? Quizás le puede poner Un problema De contexto O un aplicativo Ya eso depende De profesor ¿No? Quizás no de la verdad Y falso también Ya él Él lo va a manejar Tiene que preguntarle Más que todo Hasta qué tema viene ¿No? ¿Por qué él Se va a elaborar La calificación Y todo Yo pienso que Vendiente está dirigida Pero quizás por ahí Al momento Un pequeño tema Que se yo Le pueden consultar A él Ok chicos ¿Hay alguna otra duda Más? ¿Todo ok? ¿Todo ok? Bueno Como No hablan mucho Bueno No hablan No Me creen mucho Ok Ok Entonces cerramos La sesión De muchachos Si no hay más dudas Entonces no despedimos Cuídense bastante Nos vemos En el que Gracias por venir Entonces no despedimos Y No despedimos No despedimos No despedimos No despedimos Gracias.